¡Suscríbete al canal! 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 Y abuelo, eso como un montón suena la historia de la villa. Quizás sería buena idea preguntarle por lo de ayer. ¿Sabes dónde vivimos, no? Pues eso, no tardes. Enseñale al abuelo lo que tú ya sabes. Vale. Dije que íbamos a ir a por el objeto evolutivo de Polcha Gaze, pero... Vamos a esperar a que nos manden a por el cartelito. Vamos a ver qué nos tiene que decir aquí el abuelo de la máscara. A ver, sácala. Pero... Ah, vale, que tenía que hablar con el abuelo. A pesar de que había hablado con el abuelo. Eh, hola. Oh, no, ya se ha levantado. ¿Vamos a por el cartel que falta? Ve tú solo y no molestes, Cass. Yo puedo hablar de un asunto muy serio. Uh. Oh, Arkory, lo estás acaparando todo el rato. No es justo. Eres, eres lo peor. ¿De qué? ¿Lo que has oído? Pues aquí va a estar en acuajo. ¿Qué son esas contestaciones? Contrate a ser tu pobre hermano, Kory, en si es que me mandan a 10. ¿Sí cómo? Si soy un primor de hermanita. Ni que lo hubiera pegado. Mejor centrémonos en lo que importa, ¿eh? Venga, enséñale al abuelo lo que tú ya sabes. ¿Te imaginas que ahora le enseño otra cosa? Le enseño la tarjeta chiquiperde esta. A ver, la majarita. Toma, para ti. Mírala. No puede ser. No me digas qué es. ¿La máscara del señor ogro? ¿La auténtica? ¿Dónde la has encontrado? Lo vimos, abuelo, al ogro. En carne y hueso. En el festival. Me dirigí a él con toda la suavidad del mundo. Pero se le cayó y se salió corriendo, ¿verdad? No sabía que lo bueno del ogro es seguir a día de hoy agraciando el festival con su presencia. Espera, ¿qué me han perdido? ¿Estamos hablando de la misma historia? ¿No se supone que el ogro era malo y que atacó a la aldea? ¿O no? Supongo que ha llegado la hora de contártelo, Kory. Verás, la realidad de la historia es todo lo contrario. ¿Lo contrario? ¿Qué quieres decir? Esto también te concierne a ti, ya que has conocido al señor ogro. O mejor dicho, Overpong. Eso. Yo decía Orgepong, sí. No lo sé. Overpong. Ok. ¿Qué es como se llama en realidad? Presta atención. Escucha la historia verdadera transmitida en el seno de la familia de generación en generación. Ah, joder, pregunto que nada. ¿Para qué me sacas aquí ahora? Adviértete que es una historia un poco larga. ¿Tienes tiempo ahora? Sí, venga. Este es un relato que se ha transmitido en la familia de padres a hijos. Yo mismo lo escuché de boca de tu bisabuelo. Se trata de una historia verídica que no debe llegar a oídos del resto de vecinos de la villa. Nada más se veis contársela a nadie. ¿De acuerdo? Oh, con siluetas y todo. Hace mucho tiempo vagaron hasta Noroteo dos viajeros de tierras lejanas. Un hombre y un ogro. Los lugareños lo recibieron con gran recelo. Los temían por su aspecto. Distinto al de ellos. El hombre vemos que es un hombre con coleta. Parece fuerte. No, no, no creo que sea ningún personaje que conozcamos. Y he aquí que finalmente decidieron prohibir a los viajeros acercarse siquiera a la aldea. Al comprobar que los aldeanos no los acogían el hombre y el ogro sintieron un gran desazón. Una gran desazón. Más eran felices en moto a compañía. Hicieron de una cueva en el monte su humilde moda. Tan solo uno de los aldeanos se apiado de ellos. El fabricante de máscaras. El buen artesano decidió elaborar varias piezas de exquisita factura para los viajeros. Tenían auténticas obras maestras. Garzadas con gemas que el hombre trajo de su exótica tierra. Aquel disfraz les permitió ocultar el rostro y relacionarse con los aldeanos en paz y armonía. La movilidad del artesano llenó el corazón de los viajeros de dicha y gratitud. Así fue como comenzaron a asistir a los festivales locales de incógnito, ocultando su verdadera faz. Pronto el misterioso dúo se hizo famoso en la aldea gracias a sus sublimes máscaras. El rumor corrió como la pólvora y se extendió por doquier, incluso a otras regiones remotas. Era inevitable que la fama de tan deslumbrantes obras despertara algo más que mera curiosidad. Y así fue, en efecto, como terminó por atraer a la comarca a un grupo de codiciosos Pokémon. Y ellos rufiones entraron a hurtadillas en el hogar de los viajeros. O no había esa intención de hurtar las máscaras que con tanto celo allí guardaban. Quiso al azar que el hombre se hallara allí en ese instante y con valor se enfrentó a los bandidos. Logró duras penas salvar una de las máscaras, más no evitar que se llevaran las tres restantes. Unas horas más tarde, el ogro regresó a la cueva. Pero oyó tan solo la máscara de color turquesa, e indicios inequívocos del forcejeo. Tal vez con la intención de buscar a su amigo se puso la máscara y se fue rumbo a la aldea. Allí oyó a los bandidos sosteniendo satisfechos el brillante botín, y les dio su merecido castigo. Los aldeanos allí presentes desconocida por completo la verdad de lo que ha decido. Todo cuanto ellos vieron fue un ogro poseído por la ira y el terror los atenazó. Los testigos creyeron que aquellos tres pocos que no habían caído intentando defender la aldea. Los bautizaron con afecto los compatrones, y les dieron digna sepultura. El ogro por su parte regresó a su cueva, solo y con ondas heridas en el cuerpo y el corazón. Bonita historia, eh. Me ha gustado esto de que te vayan enseñando dibujos mientras te están contando la historia y tal. ¿Pero qué? Pobre Ogre, pero ese trío es lo peor de lo peor. Con patrones, con patrañas, más bien. Justo lo contrario de lo que cuenta la historia. Hay que contárselo a todo el mundo. Y hablar. No tengo algo de decir que no debéis contárselo a nadie. No gano por a mis gustos. Pero jo, los demás lugareños creen ciegamente en su versión de la historia. Con lo mucho que veneran a los compatrones, ¿cómo crees que les sentaría si de repente les dijesen que esto no era una mentira? Como cuando a los aficionados del Barça le dicen que su club ha estado comprando árbitros durante 30 años. Lo niegan todo. Como una patada en el trasero. Ahí lo has dado. Pero esto ha antepasado el fabricante de máscaras ya intentó en su día difundir la verdad a toda costa. Pero al parecer nadie lo quiso escuchar. Y lo hostigaron tildándolo de sacríleo. Mira tú. Pues eso me acuerdo todavía de más mal hecho. Por eso no es tan tan apesado a contarle proteger a sus descendientes decidió guardar silencio. No por relatar la verdad de lo sucedido solo en secreto y solo a los suyos. Ya. Y el enano de sobra esa historia, por un casual. ¿Cas? No creo todavía, no se lo he contado. ¿Por qué lo preguntas? Por nada, es que como les chifla tanto logro, a veces hasta se las ha despertado en el tema. Como si conociese a Overpond de toda la vida. Pues no te sé, como es un niño tan sensible, no sería extrañar que hubiese percibido algo. Pero sincero haré también con él cuando llegue el momento. No te preocupes. En todo caso, vosotros no le contáis a nadie esto que acabáis de escuchar, por favor. Vale. Pero nos faltaba otro secreto que no nos podemos jambar. No es que ahora que me has enseñado antes... Me ha parecido a ver que la gema de la frente estaba un poco desportillada. Quizás sea capaz de arreglarla. ¿Importaríate que me la quedase por un tiempo? Habla de pueblo, eh. Esta señora habla de pueblo. Importaríate. Importaríate. Este importaría, pero... Importaríate. Pero no sé. Igual se dañó a que haré por las escaleras. Yo apuesto que esa residencia la dejamos como nueva antes de devolvérsela a Overpond. La trataré con el mismo que se merece. Descuida. Andá, que he estado escuchando absolutamente todo. Qué interesante esto. Uf, lo que daría por volver a ver a Overpond. Pero supongo que ahora toca esperar a que la máscara esté de nuevo en condiciones. Pero mejor que hoy nos dediquemos a lo de la orientación en plan tranqui. Para que el enano no ande con la mosca otra de la oreja. Seguro que está botado el tiempo en algún lugar de la villa. Y qué, qué, es que yo voy a buscarlo. Pues resulta que el enano ha estado escuchando todo. Reúnete con Cass. Vámonos. A ver cómo está el niño. Hola. Ah. Esto, ¿te puedo preguntar algo? ¿De qué estabas hablando antes con Cory? De muchas cosas. Sí. Uf, ya veo. Bueno, los carteles. El último está un poquillo más lejos. Concretamente en el Iseo Baldío, que está pasando el Monte Oro. Hay que bajar la montoya por el noroeste. Venga, vamos. ¿Qué me miente? No hay mentira. Me has preguntado. ¿De qué estarías hablando? De muchas cosas. No ha sido ninguna mentira. No es que para nada, ¿eh? Que no ha sido ninguna mentira. Bueno, a ver. Podemos ir por aquí. Por la pradera Glicina. O podemos ir por el Monte Oro. Ir por la izquierda. Supongo que por aquí habrá alguna bajada o algo. No, es mejor ir por aquí, ¿no? Por la pradera esta. Vamos a ir por la pradera. Ok, pues vamos a ver. A visitar esa zona. Ahí está. Vamos a visitar esa zona de la pradera. Que ya la... La viramos así un poquito por encima. Pero ahora no nos vamos a meter ya en serio. Eh... Nada, tema combate pasando, ¿eh? Pasando. Mira los Apling. Ahora sí aparecen Apling aquí. Bueno, otra vez estuve un rato para buscar uno y... Que todo lo que hay ahora. Crowdown. Buen Pokémon Crowdown. Vale, vamos por aquí, ¿eh? ¿No? Vamos por aquí. En Pikachu. Siweidel. Cuidado, el Belfrout. Y bajamos por aquí. Es por ahí a la derecha. Pero también podemos ver esta zonita de aquí. Que parece que hay algún objeto. Niño que quiere combatir. Yo no quiero combatir. A ver, ¿cómo es esto? Ah, vale. Es que esto es todo abierto. No sé, puedo ir por muchos sitios. Puedo ir por abajo. Puedo ir por aquí subiendo las montañas. Puedo ir por la derecha. Vamos a ir haciendo un rodeo y... Pillando los objetos que tengamos por aquí. Por la zona. Un monkey. No había visto ninguno todavía aquí en el rodeo. ¿Esto qué es? Es una pequeña laguna que hay aquí. Hay un cartel. Luego haré disponible en el juego cazadoros. Cuenta la leyenda con su simple trago. Del agua de la laguna glicina otorga la vida eterna. Rica en nutrientes. Ha sido galardonada por su excelente calidad. Pero es aconsejable hervirla antes de beberla. Hostia, ¿es oricorio? ¿Tengo este oricorio? Eh, Libani por allí. A ver. Yo creo que si tengo oricorio no es este. Vaya. A ver. Oricorio. Tengo el oricorio el que baila sevillanas. El rojo. El rojo. Este oricorio que baila otra cosa no lo tengo. Este oricorio es el japonés, ¿no? Parece. El rollo... El oricorio oriental. Ok. Voy a intentar a la otra parte. Y el Libani también. Venga. Nivel 72. Cuidado si no se atrapa porque me puede reventar. Soy tipo planta. Atrápate o me revientas, ¿eh? Y si me revientas me voy a enfadar mucho, oricorio. No. Esto, ¿qué? Vamos a despertar. Ah, que golpea. Pensaba que me iba a dormir algo. Eh... Buf. Buah, que merece ahora, ¿no? Huyo. Es más rápido. Voy a mirar si tengo algún poco de muñeco. ¿Algún poco de muñeco, por favor? 27. Venga, adiós. Vale, ¿qué vamos a hacer para atrapar al oricorio? Agachadito, escondidito. Y le vamos a tirar una poco de la espalda a Libani. ¿Me has visto? Libani está ahí girando, pero no me está haciendo ningún caso, ¿eh? Oricorio, ¿vienes a molestarme? ¿Vienes a molestarme, oricorio? No voy a intentar atraparlo porque no se va a atraparlo, ¿no? Es que antes no me he hecho ningún giro. Venga, voy a probar, ¿eh? Pero... Voy a probar. Ver esto huele mal, ¿eh? ¡Oh! Sigue se ha atrapado. Vale, pues tenemos al oricorio... No sé qué tipo de oricorio es. Ahora me lo pondré aquí. ¿Forma qué? Estilo refinado. Vale, bueno. Estilo refinado. A lo mejor, oricorio es un jugador que tiene cuatro formas. Cada una de ellas con un tipo diferente. Manteniendo siempre el volador. Libani, ¿tú me estás viendo? Sí, me estás viendo. Pero... Si yo me giro, ¿me sigues? ¿Me sigue o no me sigue todavía? Sí, corté la presión. Libani pasa de mí, ¿eh? Vale. Pues nada, pues te meto aquí en toda la espalda. Y así te atropo más fácil. Vale. Ok. Pues no estás dulce de Dippling. Nivel 65. Libani. Veloz ball. Y para adelante. No me lo puedo creer, Libani. No me hagas esto. Eh, hostia. No sé para qué le he tirado una segunda de los dos. Eso es gilipollas. Esto no vale para absolutamente nada. Se va a salir automóicamente. Vale, interesante. Si el Libani se ha visto sorprendido, la Veloz ball en segundo turno todavía sigue teniendo... Bueno, a ver si el Libani, o si el Pokémon, se ha visto sorprendido. En el segundo turno la Veloz ball también mantiene su eficacia. No lo sabía. Lo normal es que una Veloz ball en turno 2 no valga para nada. Sin embargo, esta Veloz ball en turno 2 ha atrapado a Libani. Así que... Bien. Muy bien eso. Vale, ¿qué? ¿Hay algo en el agua? Lotad. Ah, que no tengo Lotad. Lotad y Sidote. Una pareja... Se ve mucho, eh. Lotad y Sidote. Poco muy relacionados, ¿no? Los dos son ese tipo planta. Eh, los dos de la tercera generación. Y los dos han sido incluidos al mismo tiempo en este Pokémon Escarlata. Lotad y Sidote. Sentret. Eh, Sentret, digo, eh. No sé qué hubiera dicho Sentret. Siftri y Ludicolo. O sea, esto es petadísimo, ¿eh? ¡Tiene que como nada en Lotad! ¡Qué gracioso es Lotad, me acuerdo! Como un lenteja a agua. Está gracioso que Lotad ando ando. Esto va petadísimo. Madre mía de mi vida, señores de Game Freak. ¿Qué es lo que hacéis? Vale, pillo esto. Yo creo que por la hierba. No voy a mover ninguno diferente a los que ya tengo. En el agua hemos pillado a Lotad. Y no parece que haya nada más. Porque lo único que hay son jamba volando en el agua. Vale, pues... Siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pues lo siguiente va a ser subir la montañita esta. Coger los objetos que hayan por aquí. Eh, si esto funciona, ¿eh? Porque va... Madre mía. Yo fui a ir y por aquí. Ok. No voy a traparlo, obvio. Ahí hay un jamba que está duro. Ahí se va a quedar. Y ahora por aquí en algún punto deberá haber algún objeto, ¿no? Y si no, pues nada, ¿eh? Bajamos tranquilamente y nos vamos al elizio este de no sé qué. Tien leo por ahí. Aquí hay algo que es un carabelo de experiencia. Y por aquí no parece que haya mucho más, ¿eh? Por abajo tampoco parece que... Eh. Ojo esos objetos. Estos objetos, a ver. La mayoría no los voy a utilizar en la vida, pero bueno, no sé. Veo los objetos y los cojo, ¿no? No sé, tío, es costumbre, ¿no? A lo mejor no me encuentres por ahí y luteas todo, aunque... Luego le vayas a dar menos uso. Vale, por aquí ya la zona está cerrando. Ya esto conecta con la otra... Con otro camino. Rápidamente un vistacito por aquí. Vemos que está esto aquí. Y nos vamos a ir... ¿Dónde? Pues por aquí. Palante. Por aquí, palante. A ver, ¿puede ser que esto parezca más vivo? En plan, el escenario. El escenario... Este más vivo. Tenga el juego que cargar más cosas. Y por eso... Va tan mal en comparación con el... Con el juego normal. Es la única explicación que tengo. Que esto esté yendo tan mal. Repito. Mal en comparación con el original. Que el juego no ha ido bien nunca, ¿no? El original también va mal, pero... En comparación con este... Está mejor. Caramelito raro... Caramelito raro... Y una cueva. Eh... ¿Puedo entrar aquí? ¿O... ¿O esto qué es? ¿Onda? ¿Una cueva aquí con unos bishar? Porque sí, ¿sabes? O vale. Tenemos una incursión ahí delante. ¡Uño fuego! Buenamente. Vamos a darle un vistazo a esa incursión. A ver de qué es. Y tenemos... Un Ekans. Que ahí se va a quedar. Otra, ¿no? Otra de las nuevas. Antiaéreo. Ok. Más objetos por aquí. Allí lo que tenemos es un Pokémon... Cera cristalizado. Que es un Gurdur. Muy bien ese Gurdur. Pero no te puede evolucionar, así que... Te quedas ahí. Me llevo todo esto, todo esto, me lo llevo... Tío, ¿están llegando con retraso a los objetos que cojo? Esto ya lo que faltaba, eh. Que sí, que sí. Que van con retraso a los objetos que estoy cogiendo en el suelo. Oye, ¿esto lo van a actualizar para mejorarlo? No. No sé ni para qué pregunto. Ya sé la respuesta. Oye, Nose Pass. Pokémon interesante, Nose Pass. Su evolución también. Probopass. Un roca cero. Y que vamos a atrapar a la primera. Muy bien. Es un Pokémon que evoluciona en un campo electromagnético. Que no sé si en este juego hay algún campo electromagnético. Supongo que alguno habrá. ¿Por qué Charjabuja-Bicabol te evoluciona por el mismo método? Aunque creo que lo cambian, ¿no? Creo que Charjabuja-Bicabol lo pusieron por piedra trueno, también a Magneton. Porque esos de los campos electromagnéticos como que... Sí, para el juego en el que los metieron, muy bien, pero... Parece que eso es algo que Efri ya no sigue implementando. Es un poco como Leafeo y Leiseum, ¿no? Que Sino pues tiene su piedra musgo y su piedra hielo para evolucionar. Y luego de Sino, esas piedras no han vuelto. Y los métodos evolutivos de estos dos han pasado a ser piedra hoja y piedra hielo. Pero sinceramente, Probopass no sé cómo evoluciona. Bueno, no os pasa Probopass no sé cómo evoluciona. Porque creo, si yo no estoy confundido, evolucionaba... En el Monte Corona, que es una zona de un campo... Electromagnético alto. Y ese método evolutivo ha desaparecido ya. También te digo que... Que no os pase evolucionando con piedra trueno, Probopassionando un poco con roca cero. A mí me resultaría raro. Me resulta muy raro. Bueno, hemos llegado al Elysio de no sé qué. Elysio, Valdíos. ¿Eso sabe Snom? Ah, no, que está... Parecía un Snom, tío. Madre mía. No, no sabe Snom. Snom es un Pokémon tipo bicho, es tipo hielo. Y aquí no pinta absolutamente nada. No sé ya ni lo que estaba diciendo. Ah, sí, que nos vamos a acabar el vídeo este sin saber cómo evolucionar. No os pasa. Un Vasculin. Un Vasculin forma raya blanca. Eh, sí. A ver. Y ahora, antes de seguir. Efectivamente, señoras y señores, Nosepass evoluciona a Probopass con una piedra trueno. Chicos, todo dicho por hoy. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este... Episodio. Uy, ¿un cómo? ¿Un Spawn? Qué cositas, eh. Qué cositas. Nos vemos, chicos, en el siguiente episodio de Pokémon Escarlata, la Máscara Turtiquesa. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!